¡Estás bajando! ¡Hola Joseph! Hoy hay una nueva arma Sí, Joseph agarró esta nueva arma Una Nerf gun Es una de las nuevas que apenas salieron ¡Y Joseph! ¡Está muy rápido! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Vamos a sacarla de ahí! ¡Vamos a sacarla! ¡Oh, wow! ¡This es so cool! ¡I sé! Ahora vamos a poner los darts dentro. Alright, vamos a hacer. No, no hay darts. Sí, aquí hay un icon. Y aquí hay... Yellow. All of them are yellow. ¿Quieres ayudarme? Sí. Alright. There are ten. Son diez, pero ahorita en Joseph nada más les voy a poner estos. Nada más para enseñarles cómo funciona, ¿ok? Ok, so who's ready? Zalu! I'm going to replace this with you. Ok. Super ready. Actually, let's see the instructions. What's in the back? Alright, let me see it. So, you have to pull this thing that is this. Alright, let's do it. But, you can also collect some more of these weapons. See? Oh, yeah. The slime blaster. The slime blaster or any other, almost new one. Element. And, yeah. Alright. So, let's try this. I'm so excited. I'm going to come it. Wait, it's getting hotter. Yeah. Yeah, it's getting hot. Yeah, it's getting hot. Yeah, it's getting hot. So, uh, it's for you for your children, I think. Yeah. Yeah, you kids from eight years. Why for them? ¿Qué es lo que funciona? ¡Wow! ¡That was cool! ¡Yeah! ¡One dart left! ¡Oh, ¿really? ¡Let's do it again! ¡I'm going to put all of the dart instead! ¡Oh, right! ¡Ok! ¡We'll get the dart! ¡That's all! ¡We also have our own darts that actually work too! ¡Right! ¡Yeah! ¡Puedes comprar los dardos separados y de todas maneras este elevado! ¡It still works! ¡I can shoot everywhere I want! ¡Super fast! ¡Yeah! ¡I think it's where they put the air! ¡Yes! ¡Ahí va todo el aire! ¡So that's why it's making air! ¡I actually thought the dart was behind the batteries already! ¡Yeah! ¡Pero no! ¡No son de batería! ¡Es de aire! ¡Están working! ¡Ahí va todo el des cachorro! ¡Wow! ¿De qué me hizo tus tiros? ¡Los un cartel! ¡Sí! ¡Los dos cintas! ¡Algo allá! ¡Ahí no! ¡It's going to be able to find money! ¡Oh, no sus integrated! Okay, who's ready? Me. And we got the darts. Alright. Wow. That's so annoying. Everyone's been awake. Let's see, baby. Oh, le falto aire. Only one bullet? Wow. I'm flying in space. ¿Los ha hecho todos? Only two left. Two left? I think I can shoot them. You guys are going down. Necesito suficiente aire. Eso sí, lo tienen que saber. Necesito suficiente aire para que pueda funcionar bien. Necesito suficiente. You are going down. Wow. Can I see all of them? Yeah. See? No ammo. I need to tell you something. Something really sad happened in my school. What happened? Never mind. Alright, bye, Joseph. Bye. You are going down. ¡Gracias!